Y como parte del jolgorio de la fiesta que tenemos aquí en la sala de la casa, pues vamos a ver qué tanto se rifa el señor Poké en uno de los juegos que más nos han gustado. Creo que toda la prensa coincidimos en la pasión que le puso Norido a este proyecto, cómo termina una saga de forma brutal y creo que da lecciones de muchas cosas. No creo volver a ver un juego como este en algún tiempo. Sin duda no. Pero bueno, aparte de su gran narrativa, tiene un modo multiplayer bastante cotorro, donde no solo usas armas convencionales, a mí lo que me encantó son los poderes, el Dorado. Está bien chido. Que está tan solo porque justo es coherente con todo lo que vimos antes de la saga, entonces está bastante padre. Es como recordar también estas cosillas. Es correcto. Entonces aquí vamos a buscar partida. Va a jugar con mi perfil, entonces si la riega de que va a quedar mal soy yo. Sí, pero también tenemos que hacer una gran responsabilidad, pero... Sabemos control porque elijas Lora, elijas tus armamentales, elijas todo lo que tengas que elegir. No te compras bien porque está bien. Sí, es que el Play Negro murió y tuve que conseguir un reemplazo. En lo que encontramos partida, si quieren conocer más acerca de la opinión de Poké de Uncharted, lo pueden encontrar en el canal de Chilango, ahí está su reseña. Pero así de rápido en lo que esta cosa carga, ¿qué te pareció el juego en general? Indiscutiblemente inolvidable, genial, chingoncísimo, inolvidable. Podría decir miles de cosas, pero ¿cuántos? Ahí tienen los goats que van a ir en la caja cuando llega Greedy Seeds. Bueno, tal vez no, pero sí aplica. No, sí, sí, aplica. Esperemos que sí, esperemos que sí. Sí, sí, sí. Oigan, y se me olvidó decirles hace rato que también justo las reseñas escritas las pueden ver en chilango.com y en marcha. Ahí están las reseñas escritas con video y todo, imágenes y las galerías y demás. ¿Qué haces escribirme acá? El monómetro. Ojalá que siempre pueda seguirlo haciendo. Este, no, creo que va a quedar aquí, ¿eh? Charger. No. No sé, sigue solt. Yo soy más asolto, la verdad. Sí, y miren, yo nada más por hacerme a Contreras siempre limpio a personajes femeninos. Ahí sonar. Entonces... Sí, porque aparte siempre tomo dedica a Prec y a Azul y van a decir, entonces venga. Yo trato de usar a Cutter porque me cae muy bien. Ah, sí, me cae. Lástima que el actor de voz tuvo ahí unos problemillas, nos lo tuvieron que cortar del tres, por eso nada más sale como medio juego. Charly. Ya ves que se lesiona cuando se avientan de la torre. Ay, se me rompió la pata, me voy a salir de escena. Y ya nunca regresa a Charly Correa. Está muy duela. Es porque tenía que ir a grabar otras cosas y ya no se pudo quedar. Fue muy mal. Mira, ya habían secretos, muchachos. Sí. ¿Cómo sentiste al señorón Nolan North? Ay, muy bien. De verdad, yo creo que se casó mucho con el papel, lo entendió perfecto y creo que sí entendió justamente que este era un juego importante, un juego especial, ¿no? Al final. Y se juntó con la otra mitad de los elencos de videojuegos. Sí. Roy Baker y... ¡Ah! Mira lo que me asombra es, en ningún momento se oye como si estuviera leyendo un guión. No. No, no, no. Y sabes que me gusta que va coherente con el personaje porque justamente él es así, es muy como desempadado, Martin Ray, es muy como de ver en el momento reacciones, ¿no? A las cosas que está viendo y sintiendo. Entonces me late muchísimo. Lo hizo perfecto, de verdad. Sí, y también, sí, jugaron por ahí Deadpool que como juego es un maletón, pero como lore y como, digamos, parte de lo que es Deadpool es muy bueno por toda la historia y el humor que tiene el personaje, también es la voz de Nolan North, entonces si sentían que el Deadpool en el videojuego estaba muy relax y muy chido, pues porque también era el mismo Nathan Drake. Qué chido. Y no, ese Nolan es brutal. Batman hizo al pingüino, que es como muy intrascendental en Arkham, pero está en el principio de Arkham City, entonces ahí pueden escuchar. Juego, cualquier juego está en Nolan North. Ay, qué estúpido. Ay, qué impresionante. También los Meli me encantaron cuando cargas tu puerdita, les das el track. Ah, sí, eso está chido. Pero hay que saberlo usar, ¿eh? Porque luego ahí andas perdiendo el tiempo cargando y luego te sorprenden aquí los intrascendientes. Sí, es lo que me gusta también de Recharted, ese delicado balance, en qué momentos preciso disparar, en qué momentos preciso disparar sin apuntar y en qué momento es más propicio agarrarte a golpes. Que justamente también es corriente con el juego, con la campaña, digamos, también también hay que saber exactamente cómo, qué estrategia tenía. O no, no, está bien, es un chiste acá interno con la operadora de cámaras, pero también se rifa con el Meli, después de cuatro intentos, pero terminó. ¿Qué, pero de la campaña? De la campaña. Ah, bien, hay que disfrutarla, ¿eh? No se trata así como de jugar algo. ¿Sabes a mí qué me costó trabajo? Pero estoy casi seguro que fue más por mi torpeza con los controles. La, digo, no le puedo decir mucho porque escribí en un escuelo filante, pero la batalla final con Raid, está como raro el timing que debes de tener para, es más como de ritmo. Sí, sí, sin duda. Y mucha repetición, o sea, muchas perdillas y tienes que seguir y todo. Y atención, tienes que poner demasiada atención, no es una pelea de la que te puedas distraer o puedas ganar con botonazos. Sí, no, y no es nada más un cinema así de aquí, sino que sí tienes que echarle ganas. Está muy buena, me gustó más que todas. Desde Lazárovich no sentía un jefe final así de bueno. Hijo de... ¿Qué te gusta? ¡Ah! ¡Oh, my God! Con las uñas se agarró Elena. ¡Oh, my God! ¿Ven por qué le hijo a Elena? Sí, pues, trae la uña larga. Yo también, de los perks que tienes, es que con determinados, puedes comprar cosas dentro del multiplayer, porque vas acumulando dinero, ahí lo pueden ver del lado, de la esquina superior izquierda. Todavía no tengo nada, bueno, gran édito, pero lo prefiero. Pero esas se rellenas con las que prefiero ahorrar. Puedes comprar armas superponchadas o en ciertas clases puedes comprar personajes de apoyo. Puedes poner un sniper, puedes tener ese root que me dio por ahí, puedes poner a un carnal que los cura. O sea, es un multiplayer con muchos, muchos elementos. Con sorpresillas, con sorpresillas también, ¿no? Porque cuando crees que, este, pues ya, que no tienes ningún arma chida, que no vas a ganar, pues de pronto puedes lanzar un bruce, ¿por qué no? ¡Ay, qué joder, Dios! ¡Ah! Bueno, ni modo, morí, pero murió en el... Exacto, sí. Ah, espera. Te lo llevaste. Bueno, está bien. Y, este, entonces, puedes sacar de pronto como esas sorpresillas extraña. Y, ahí, la batalla se puede dar un giro totalmente de 180 grados. De hecho. ¡Ay, joder, Dios! Sí, no, y las últimas habilidades también... Oye, oye. Me gusta que son como guiños a toda la franquicia, entonces puedes usar la Chintanani Stone para curar a todo tu equipo. Eso. Te puedes usar el poder de los genies para tener un dash y esquivar balas. Es un muy buen genu. Pero no lo sé usar. O sea, entiendo la... Es que tienes que estar consciente. Yo tampoco. Yo soy muy como de... Mira, por ejemplo, aquí tengo y como que no lo lanzo. ¡Ay, joder! No lo lanzo bien en el momento. Exacto. Entonces, hay que saberlo, hay que saberlo. Pero es lo padre, que tiene todas las clases. Entonces, si quieres como ser este tipo de... Más sigiloso, más a la distancia, tienes tu clase para ser el sniper, para quedarte como en una esquina del mapa y no arriesgarte tanto. El assault, que es con la ametralladora de vámonos, ¿dónde están para plomearlos? Charger con la escopeta, o sea, hay como mucha variedad para todos los tipos de juego. Ay, maldito. Y se escapó el... Sí, ahí tenía un... Qué menso. Ah, también es parte de la diversión. Sí, sí, gracias. Fíjate que estoy contento con este multiplayer, porque a pesar de que no es mi favorito, o sea, los multiplayer en general no me gustan, y la campaña del chat es maravillosa siempre, este multiplayer es muy accesible, es muy divertido, muy frenético. No es tan complicado, entonces la neta, este... me gustó, me divierte mucho. Sí, y le da un plus, porque en realidad no lo necesita. Es un poco que ni siquiera su enfoque, su enfoque es la narrativa, es contarte la historia, contarte estos personajes, que te enamores de los personajes y sientas, ¿no? Cuando hay plot, cuando hay revelaciones y dices, ¡no! Sí, 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 sí. Y aún así se tomaron la molestia de meterle un multiplayer que es bastante competente. Bastante, sí. Sí, creo que como dicen bien, es un plus, porque ni siquiera se siente que la campaña haya sufrido por meterle un multiplayer, como en ciertos otros casos sí pasa. Y de hecho, al mismo un chart le pasó, creo yo, con otros juegos, con otras entregas. En este no, en este yo creo que sí está muy bien balanceado, y es un plus, que bien a lo mejor lo hubieran quitado, pero si lo pusieron me parece un acierto, porque es divertido. Ay, hijo de Dios. Sí, y te permite seguirlo disfrutando, igual y ya no con esta cuestión de, sí, puedes repetir la campaña, sí, puedes hacer otras cosas, pero si ya lo terminaste, le da como, le puedes dar un par de horas más a Uncharted 4, y creo que es bastante padre que no deseches el juego tan rápido y te ofrezca como más opciones, más allá de, de hacer, de volver a jugar para encontrar todos los tesoros y estas cosas de completionista, de completionista, sino que puedas también disfrutarlos sin estresarte de buscar 100%. Hay gente que le gusta y va a hacer, porque este trae 104 tesoros, cuando tenían 60 no los encontraba, ahora menos. Hijo de Dios. Creo que llegué como a 30 tesoros y ya. Híjole, yo sí tengo que volver a jugar, porque yo sí quiero encontrar todos los tesoros. Creo que encontré como la mitad, y eso medio de churro, entonces sí prefiero como volverlo a jugar. Sí. Y a ver qué tal. Y recordar ciertas cosas de la campaña, que pues ya sabes, uno que tiene que jugar, este medio en friega, porque tienes que hacer la reseña. Sí. Y te va a dar detallitos, aunque no quieras, ya sabes. Entonces sí, sin duda Uncharted lo tengo que volver a jugar, pasa lo que pasa. Yo siento que cuando llegué al capítulo 11, sin duda es un capítulo impresionante y se siente muy bien jugarlo en lugar de verlo, pero no sé si lo quemaron porque lo vimos tanto en trailers que ya era... Estoy de acuerdo. Ya sé exactamente qué hacer, y lo pasé a la primera porque a pesar de que te sale de la nada el camión, ya sabías que iba a salir porque lo viste, lo vimos en E3, lo vimos en Play Experience, lo vimos en eventos de Uncharted específicos. No sé si ahí funcionó en contra tanta campaña. Pues sí, pero fíjate que yo sentí que aún así se guardaron ciertas cositas de ese capítulo. O sea, sí vimos como la gran mayoría y hay otras que sí. Sí, bueno, el capítulo es más largo, vimos nada más la persecución. Exacto. Entonces no llegas a la persecución, pero... Pero sí, siento que le... Ah, perdón. Ah, también, también. Pues ahí lo tienen, Poké rifándose en el Uncharted 4. No sé si sea público tu Play ID. Sí, claro, agréeme en Pokétonic, no Tronic, como mi usuario de Twitter, sino sin ART, porque ya estaba tomado. Entonces tuve que ser Pokétonic, como tónico, pero sin cálculo. Entonces ahí lo tienen, su PlayStation ID para que... Pues echen alguna reta online. Generalmente no hay tanto tiempo como uno quisiera. Pero de vez en cuando sí le... Sí, o invítenme. Si me ven conectado y ven que estoy como ahí viendo Netflix todo ñoño, este... Lancen una invitación y con mucho gusto la aceptaré. Ya lo tienen. Continúan, vamos a... Pues a la conclusión ya de esta plática aquí entre amigos en la sala. Así que... Ok. Creo que pues ahí tienen los stars, no hay más que decir. Y vamos a la conclusión. Y pues bueno, ya estamos casi a mediados de 2016. Ya vimos grandes producciones. En cine ya tuvimos un lugar. En videojuegos ya tuvimos Uncharted 4. Pero ¿qué esperas, aparte de Assassin's Creed, que sale en diciembre? ¿Qué hay en el panorama... Ñoñoño en el panorama nerd que te atrae a futuro? Pues bueno, empezando por videojuegos indiscutiblemente de Final Fantasy XV. Creo que es el juego que más hypeado me tiene y que incluso antes de salir ya más pobre. Dicho sea de paso por todo lo que quería comprar de Final Fantasy XV. No sé, no sé, espero que haya sido una muy buena inversión o si no una buena herencia para mis futuros hijos. Fíjate que sí estoy emocionado, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Todo el universo de superhéroes en películas sí me atrae. A pesar de que de pronto lo veía como de... Ay, no, qué flojera. Como que no soy tan fan de los cómics. Pero ya una vez que como que las compañías están abocando en crear su propio universo, me está llamando la atención en el sentido de ver cómo lo van a resolver. Me gusta mucho en general en todos los medios como estas interacciones entre los diferentes productos. Entonces siempre me ha gustado entre los libros, entre diferentes sagas, obviamente videojuegos. Ahora que tenemos estas películas de videojuegos, me sigue dando mucha curiosidad eso. ¿Viene la última de Resident Evil? Ah, también que me tiene un poco triste esas películas. Que se la quiten a Paul Arnold. Son implacores culpables. Son implacores culpables. Híjole, imagínate. Pero como ya se ve como... Sería muy padre. Sería muy padre, pero sí se ve como el colmo del colmo. No sé, sería muy raro. Pero sí estoy de acuerdo contigo que igual me gustaría ver como un poquito mejor. Por favor, algo diferente. No, y creo que ahorita la saga está mejor posicionada. El 5 dio mucho ritcon acerca de dónde vino el virus. Sabes que se van a África por la plantilla. Sí, sí, sí. Y esa caspensa, todo ese asunto. Explican más de los niños Wesker. Creo que ahorita ya tienen como más material para poder ensamblar un nuevo recetivo. Sí, sin duda. Me tiene muy emocionado y ansioso la realidad virtual. Ah, sí, sí. Me tiene muy orgulloso. Ahí está mi gala. Ahí lo estoy viendo muy bien. Te sigas en poder jugar Minecraft. Mucha gente está como muy ansiosa de ver qué va a pasar. Entonces yo sí estoy muy ansioso. Sí, sí. Sobre todo en concepto, déjenme también cómo lo apliquen. En el E3 probamos Until Dawn. Y sería chido. Como un paquilla medio raro de Until Dawn. Sí, no es el juego. Era como un carrusel. Exactamente. Pero en cosas como Island Isolation, que también estuvo de prueba. Qué miedo. Sí, se siente... Yo no sé jugar eso. El tino lo voy a jugar. Lo digo de una vez. Bueno, bueno. En un ratito. Un ratito. Pero no, qué miedo. Y por si me desespera un güey en el juego. ¿No va con VR? No, terrible. Pero hay muchos juegos muy sencillos que justo jugamos en el E3 o en PlayStation Experience o alguno de estos eventos, que igual me llaman mucho la atención porque son formas diferentes de controlar los juegos y a lo mejor con objetivos muy sencillos o con puzzles que dices, eh, muy sencillos, pero realmente pueden llegar a ser muy complicados y muy entretenidos. Exacto. Igual que haremos al pasado, diremos, creo que Nintendo se adelantó con su Virtual Boy. Ah, bueno. Bueno, sí, sí lo vamos a decir porque Nintendo se adelantó mucho en muchos aspectos. Como fallidamente. Sí, fallidamente en este caso, pero pues de pronto sí se va mejorando. En el NX, a ver qué diablos es. Ay, sí, no sé, pero bueno. En el NX me tiene como entretenso, entrenojado, pero también sí curioso, ansioso. O sea, sí. Vamos a ver si en este, por lo menos sabemos que en el E3 va a estar Zelda. Seguramente va a ser la versión de Wii U. No sabemos si es la versión de NX, pero igual y por ahí se avienta en un direct diciendo por lo menos presentando la consola, ¿no? Sí, aunque sea una carcasa ahí como cuando presentaron el PlayStation 3 aquí en México, dando vueltas así. En el EJ. Sí, sí, sí. Momentos épicos de una carrera de 10 años. Justo ese es uno de ellos. Sí, me acogieron. Fue una maravilla. Creo que ese fue el último EJ al que fui, antes de la nueva administración. Sí, fue una genialidad. Saludos, porque sí, lo sigo recordando y me parece genial, genial, genial. Sí, pero fue increíble. Y finalmente, cuéntanos un poco acerca de Chilangamers, qué es lo que estás haciendo ahorita, qué es lo actual. Lo de hoy. Lo de hoy. Oiga, pues mira, justo un poco retomando el inicio de la plática, que me gustan como los ciclos. Hablábamos de cómo pues tienen que evolucionar los medios un poquito. Yo creo que ahorita sí, la parte de videojuegos, la gente quiere cosas como muy visuales, quiere cosas que de pronto, en lugar de decir, enseñen. Entonces, eso lo puedes hacer mucho más mediante el video, según. Eso. Sí, ¿no? Sí, sí. O mediante otros medios, pero no soy ni buen comiquero, ni buen dibujante, ni buen locutor, ni buen nada. Entonces, preferí mejor ponerme frente a la cámara. Y la neta, ha sido bien padre porque sí he tenido el apoyo de, Grupo Expansión, de Chilango, que son marcas que me respeto absolutamente. Y pues lo traté de hacer como un poquito más personal también. Creo que es algo que a la gente le ha gustado en general, no nada más solo de mí, sino creo que a la gente le gustan los medios con personalidad. Sí, porque lo comentamos, la información está ahí. O sea, puedes entrar a Wiki, puedes entrar a YouTube y ver la información. Pero lo padre, lo importante es cómo te la va a presentar determinada personalidad. Exactamente. Sí, sí, sí. Y también, pues de pronto obviamente se presta al debate, se presta como a no estoy de acuerdo contigo, que bienvenidísimo sea eso. Y pues es muy divertido, la verdad. He aprendido mucho como de lenguaje justo televisivo, ¿no? De lenguaje como más corporal, todo eso que la neta, pues sí, me considero un uniógito todavía en eso. Pero ha sido muy divertido. Y pues en Chile Gamer pueden encontrar entrevistas, las coberturas que hacemos, reseños sobre todo, que es lo que a mí más me gusta, previos, ¿no? Traileres, presentaciones, ese tipo de cosas, cobertura de eventos. Entonces, pues me rate bastante. Espero que la gente lo siga viendo por ahí. ¿Y cómo ha sido el feedback? Porque ahora ya es un feedback inmediato. Sí. Subes el video y ya hay comentarios. Sí, está cañón. ¿Cuántos tenías que esperarte un mes a que le llaman la revista, mandaran su correíta, su cartita? Y a veces salían en la sección. Exactamente. Pues ha sido positivo sin demeditar que, pues también hay que comentar, como críticas muy positivas, ¿no? Siempre pasa. Entonces, me parece súper bueno. Prefiero que haya ese tipo de cosas porque sí estamos aprendiendo. Chile Gamer justo fue el primer videoblog de Grupo Expansión. Jamás habían hecho un videoblog en ningún tema. Y entonces es algo que de pronto como que pone nervioso, pero también al mismo tiempo es estar chido porque abres como un camino, ¿no? Con todo lo que conlleva, que es una gran responsabilidad, como el hombre araña, pero también es muy divertido. Obviamente hay muchos errores. Vas mejorando con el tiempo. Vas como retroalimentándote a la gente. Fíjate que extrañaba eso mucho. La onda como de tener ese contacto con la gente, de hablarles, que charlen a ti. Es algo bien, bien padre que durante estos 10 años la neta me ha ayudado muchísimo. Tanto a nivel como fanboy, como encontrar cuates y encontrar gente con quien discutir. Hasta profesional, ¿no? De que te dicen que onda con tu trabajo, que debes mejorar y que si está chido, ¿no? Entonces, pues eso es algo que también el de Chile Gamer me permitió retomar. Genial. Y las redes de Chilango y las tuyas para que te sigan y estén en contacto. Por favor. Bueno, me pueden encontrar en Twitter, que yo sigo siendo súper tuitero. Es arroba poketronic con K en medio y al final. Poke con K y tronic al final con K. Todo junto. También pueden encontrar como Poke Quares en Facebook, que también ahí estoy de pronto regalando cosas, llevo cosas bien padres. Y en Chilango, bueno, por favor síguenos en arroba chilango.com. Y en YouTube estamos como Chilango, así a secas. Llevan a Chilango. Y ahí hay una playlist muy especial, que es justo la de Chilangamers. Estamos actualizando cada semana videos. Y pues viene el E3, muchachos. Entonces, pues se va a poner muy interesante. Primero, Kamisama, estaremos por allá. Entonces, no se van a perder ninguno de estos medios que les estoy diciendo, para que puedan ver nuestra cobertura y a ver qué les parece. Y espero, pues, comentarios de todos. Y ya viene Overwatch. Así que, como saben, es un juego que amo sobremanera. Y que te estaré invitando a unas retas masivas en línea. Eso espero. Para rifarnos con ese Genji, que nombre, qué personajazo. Y bueno, los veo mañana en Martes del Ego. Y la próxima semana, el lunes de show, con otro invitado. Así que, Chicuelos, muchísimas gracias por su atención, por sus likes, por sus views, por sus comentarios. Y recuerden seguir a Fortress, YHT en Twitter, Facebook y ya, porque todavía no tenemos Instagram. Pero suscríbanse, compartan. Vayan a Chilango, vayan a las redes de Foque, porque tiene un cuaterreo bastante padre. Y es alguien que le sabe mucho, mucho, a esto de los jueguitos. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue un placer estar aquí. Y nos vemos la próxima semana en un lunes de show. Y mañana, el Martes del Ego. Bye.